Bien, según le está diciendo esto aquí, ya estoy en vivo, en vivo directo. La magia y la maravilla de la tecnología nos permite encontrarnos nuevamente acá en Cine para Crecer. Como todos los martes, estamos reuniéndonos para conversar sobre cine, conversar sobre esas grandes películas, esas películas que más entretenimiento nos ayudan a crecer, a fortalecernos, a ser mejores individuos, a ser mejores personas. El cine como arte también tiene una vena muy crítica con la sociedad, con los seres humanos. El cine como arte también no solamente ha ofrecido entretenimiento, sino que ha ayudado a profundizar y a encontrarnos con nuestras más grandes miserias. También con nuestras fortalezas y nuestras grandezas. A través del cine y a través de grandes películas hemos podido reflexionar sobre lo que significa ser persona, lo que significa ser individuo. Dramas como el dolor, la tragedia, el miedo, la soledad, etcétera, etcétera. Se han visto durante mucho tiempo tratadas, tocadas por grandes cineastas y por grandes directores que nos han dejado maravillosas películas, maravillosas cintas. Cintas pues que nos ayudan a crecer y a reflexionar. Y ese es el fin de este espacio, de Cine para Crecer. Cine para Crecer es otra mirada a las películas. Ya no solamente desde el punto de vista del entretenimiento, ya no solamente para hablar de los actores o de la historia, ya no solamente hablar de la cinematografía, de aspectos técnicos o de qué buenos fueron los efectos, sino también conversar sobre qué nos dejan, qué enseñanzas nos regalan, cómo nos permiten crecer como individuos, mejorar, convertirnos en mejores personas. Y en el fondo pues, como todo arte también esto es importante. En mi opinión es lo más importante. Fuera de que celebro una película que me hace divertirme y me puedo reír mucho con algunas películas, puedo incluso a veces pasar un domingo viendo una película intrascendente, que también es así, y de pronto en un avión puedo hasta cometer el pecado de ver una de las, ver, no sé, Bad Boys 2 o ver alguna película de Rápido y Furioso, lo cual es un pecado. Pero bueno, aún así también, también en algunos momentos pues el cine sirve para eso. Pero en mi opinión, cuando nos enfrentamos a una buena película, una película que nos deja una enseñanza, una película que hace que entremos al cine de una manera y salgamos de otra, ya sea porque nos ayuda a reflexionar o a descubrir algo de nosotros mismos o a ver otra faceta del ser humano, yo creo que la ganancia es triple, cuádruple. Y pues eso evidentemente me gusta más. La película de la cual les quiero hablar hoy, la película de la cual quiero conversar hoy es una película maravillosa, porque además está basada en uno de los libros que más me impactaron, uno de los libros que leí hace muchísimos años y que me causó muchísimo revuelo intelectual, porque además es uno de los filósofos a quien admiro muchísimo, que es ese gran Humberto Eco. Tiene una línea un poquito a lo nicho, un poquito cínica en algunos de sus planteamientos, pero creo que es uno de los grandes filósofos del siglo pasado que nos ha dejado reflexiones muy interesantes, pero que también como otros filósofos, el caso por ejemplo de Sabater, solamente por nombrar algunos, también ha incursionado en novelas, en narraciones pues, sin perder la parte filosófica, un poco más tal vez livianas. Y ese es el caso de la gran novela de Humberto Eco, El nombre de la rosa, que dio lugar a esta película, si no me equivoco fue en el 80 que salió, El nombre de la rosa, la novela, la película, en 1986, y la dirigió quien, en mi opinión, tenía que haberla dirigido, que fue Ian Yacanao. Ian Yacanao es un director muy interesante, muy polémico, un director de estos que se ha alejado de las cosas fáciles, que se ha alejado de las narraciones lineales, un director que generalmente en la gran mayoría de sus películas nos hace planteamientos interesantes. Desde su ópera prima, que si no me equivoco ganó el Oscar a Mejor Película Extranjera, desde esa época, Negros y Blancos, creo que se llamaba la película, Negros y Blancos en color, creo que esa película es de 1970 y algo, creo que 76, y como les digo, ganó el Oscar ya desde ese momento, demostró que tenía mucho que decir, una manera muy especial de contar las historias, una perfección muy grande, una gran meticulosidad al momento de realizar las películas y un deseo de presentar temas, pues, muy interesantes. He visto grandes películas, películas extraordinarias, como el caso, por ejemplo, de La Guerra del Fuego, que tal vez una de las cosas más maravillosas de La Guerra del Fuego, que es una película donde no hay lenguaje, bueno, lenguaje, palabras, ¿no?, en sí, y trata eso que debió haber sido realmente una epopeya, que fue la búsqueda del fuego por parte de los primeros humanos para sobrevivir a un mundo tan hostil. Una película que muchas personas pensaron que iba a ser un desastre y que sin embargo fue una película muy bien recibida. Después nos regaló El Oso, otra película maravillosa y con un tema también muy poco común. Nos regaló una de mis películas preferidas, que es El Amante, esa hermosa película basada en el libro de Margarita de Curaza, también una cinta maravillosa y bueno, para quienes un poco más en la línea comercial, pues siete años en el cine, ¿se acuerdan de aquella película que protagonizó Brad Pitt? Por lo tanto, un cineasta que cuando decide hacer una película, pues no se deja llevar por convencionalismos ni por el camino fácil. En el caso de El Nombre de la Rosa nos va a regalar una excelente adaptación de la novela de Humberto Eco y si bien es cierto, hay algunas modificaciones en la película con respecto al libro, cosas que en mi opinión tienen que ver mucho con lenguaje cinematográfico y que no desmerece para nada la excelente capacidad de adaptación de este director habla de su magnificencia. Yo recuerdo que cuando la vi hace muchísimos años invité a verla a uno de mis amigos que yo considero uno de los hombres más inteligentes que he conocido, que fue el padre Bruno Renón, un sacerdote. Y me acuerdo que cuando Bruno salió de la película dijo, ah, una gran adaptación. Y para que Bruno dijera eso, pues evidentemente la película tuvo que haber sido muy buena y haber respetado muy bien la línea del libro. Por lo tanto, una de las cosas que primeramente maravillan de El Nombre de la Rosa es todo lo que fue su producción. Me pareció muy buena la manera como la película ambienta, nos mete en el lugar del libro. Esa avadía tan tenebrosa, esa avadía tan oscura, esa avadía que de una u otra forma en cuanto entra el personaje, ya nos está diciendo ya nos está diciendo hacia dónde vamos. Ya nos está diciendo que nos va a contar algo que tiene que ver con oscuridad, algo que tiene que ver con las sombras del ser humano. Entonces, ya la ambientación además es ese lugar tan inhóspito, tan hostil, tan rocoso, un lugar árido que nos habla ya de entrada pues del alma del ser humano, de que todo eso está en el alma del ser humano. Entonces, desde allí ya la película es maravillosa. Además de eso, el casting, el casting es extraordinario. Yo les aseguro que cuando yo ya había leído el libro cuando vi la película y cuando me enteré quién iba a ser el actor principal dije, oye, no lo veo muy muy bien. Ese actor para esa película porque fue Sean Connery el seleccionado, ¿no? Sean Connery, por supuesto, el 007, un actor no muy dado a estas películas. Sin embargo, ya en esta película Sean Connery demostró lo buen actor que es y que es lo que yo llamo uno de esos actores desperdiciados. Un actor que por haber comenzado haciendo películas de James Bond y por su porte de galán pues fue relegado a este tipo de citas pero que sin embargo demostró en esta película y posteriormente demostraría también en la película Los Intocables con la cual gana el Oscar a mejor actor secundario demostró que tiene una vena actoral muy interesante que lamentablemente pues no se explotó como en mi opinión se pudo haber explotado pero Sean Connery da el papel de forma excelente. Nos dibuja a William de Báscarville que es el protagonista extraordinario y pareciera que salió del libro para llevarlo para allá. Christian Slater muy jovencito en este momento que hace el papel del pupilo de William también nos regala un papel excelente. excelente un muchacho temeroso además de eso su descubrimiento del amor es una cosa maravillosa y sumamente tierna muy bien hecha y muy bien llevada y por supuesto Murray Abraham otra vez de malo también como el inquisidor Bernardo Gouy pues también nos regala un papel extraordinario por lo tanto el casting de la película es maravilloso todos los personajes parecen sacados de la novela y por ser personajes tan extraños y personajes tan oscuros y personajes tan extremos pues hay que aplaudir el trabajo de casting que se hizo para regalarnos a cada uno de estos seres maravillosos. El nombre de la rosa pues es una película histórica aun cuando está basada en un libro histórico aun cuando es una película de suspenso dramático sin embargo no se aleja de un tema muy interesante que tiene que ver con la historia de la iglesia católica tiene que ver con grandes acontecimientos que se presentaron en su momento como el caso por ejemplo de la disputa de los franciscanos con el papa por el tema de la pobreza de Jesús la crítica tan fuerte que se hace a la oculencia de la iglesia católica frente a la pobreza del pueblo que quizás es la crítica más fuerte y más aguda que se hace en la película ese derroche y esa opulencia de la iglesia frente a un pueblo que literalmente se está muriendo de hambre y que el director de manera tan fuerte tan fuerte presenta además de eso la crítica tan grande al tema de la inquisición evidentemente está ligado a la ignorancia del principio y el tema del acaparamiento del saber como la iglesia literalmente guarda guarda el conocimiento guarda la sabiduría y no permite que ésta llegue a la gente pues sabemos estamos hablando del siglo XIV es la época en la cual se desarrolla la película pues estamos hablando de una época de 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 analfabetismo pues prácticamente total en el cual el conocimiento pertenecía principalmente a los nobles y a la iglesia que era quien lo acaparaba lo guardaba y era quien decidía que era lo que se podía o no leer o a que a cual conocimiento podía tener acceso el pueblo y es precisamente eso es lo que genera esa respuesta tan grande de muchos intelectuales de la época y es lo que en el fondo esa situación que se vive es lo que va a dar después lugar a la revolución francesa y a que decapitaran a tantos a tantos nobles con toda razón por cierto pero en ese en ese momento la película se desarrolla y ese es el momento que se va a narrar debido a que se va a realizar una discusión entre los enviados del papa y los representantes de la orden franciscana donde se va a discutir el famoso tema de si Jesús tenía o no tenía posesiones posesiones que realmente fue un hecho histórico una discusión histórica que se presentó en la iglesia católica todo el mundo bueno todo el mundo la jerarquía quería que los franciscanos fuesen acusados de herejes y entonces se presenta esta discusión esta conversación y los enviados de ambas de ambos grupos se encuentran en este monasterio para llevar adelante esta disputa pero en el monasterio se están ocurriendo unos crímenes unos crímenes muy extraños que por supuesto la mayoría de los presentes quieren darle un aire satánico demoníaco pero que el protagonista William de Baskerville se da cuenta que no que hay algo que está más allá se le pide el abad le pide que por favor ayude a investigar que está pasando por qué están ocurriendo estas muertes y pues al comenzar a investigar mientras más se investiga el monje se da cuenta de que hay algo que está detrás aparentemente se está encubriendo un libro un libro que se había considerado que estaba perdido pero que un libro que resulta que aparentemente está en el monasterio el famoso libro que también históricamente se considera que es cierto este hecho que es el segundo libro de la comedia de Aristóteles lo cierto es que este libro ha sido escondido por un por un un monje quien considera que el acceso a este libro el acceso al conocimiento es un peligro para la fe y puede llegar a llevar a la gente común a dejar de temer a Dios porque el conocimiento supuestamente nos aleja de Dios ese es el tema que trata la película no la voy a contar el final para que no para no darle spoilers a quienes no la han visto pero por allí comienza a desarrollarse la idea de William DeBark de descubrir realmente que es lo que está ocurriendo porque hay monjes que mueren con la lengua negra que es lo que está pasando y pues la jerarquía por intentar buscar un elemento demoníaco que evidentemente no está presente el nombre de la rosa porque hay un personaje que es una muchacha de quien se enamora el pupilo de William y es quien lo que va a dar lugar a la parte amorosa de la película y también a una discusión muy interesante sobre lo que es el amor y que es el amor de esto trata el nombre de la rosa el nombre de la rosa en mi opinión tiene dos grandes enseñanzas y creo que hoy en día están más vigentes ayer en bueno hoy realmente hoy 26 en Costa Rica se está celebrando el hecho de que pasa este país a ser el primero de Centroamérica en aprobar el matrimonio igualitario y yo creo que este es un acontecimiento extraordinario independientemente de si estás o no de acuerdo con ese tema que yo creo que ya es una discusión me van a me van a disculpar quienes quienes no están de acuerdo pero creo que es una discusión ni siquiera del siglo XIX es una discusión del siglo XVIII y de mentes muy retardatarias creo que es un hecho histórico sumamente histórico creo que solamente hay 29 países contando a Costa Rica que tienen esta posibilidad y me parece que el hecho de que un país centroamericano haya dado ese paso es loable es plausible es admirable y creo que los costarricenses que me están escuchando deben estar orgullosos del paso que han dado porque creo que se ha dado un paso no solamente un espaldarazo al tema de los derechos humanos que ya es bastante recordemos que uno de los derechos humanos es el derecho a la familia es uno de los 30 derechos humanos y como tal se estaba negando ese derecho a las personas que quieren formar familia con personas del mismo sexo y que tienen todo el derecho porque cada quien mientras haga su vida sin hacerle daño a los demás tiene todo el derecho de buscar la manera de ser feliz y nadie tiene por qué meterse en eso ni nadie tiene por qué estar criticando ni nadie tiene por qué estar juzgando a los demás creo que es un tema de ignorancia definitivamente y de eso precisamente es uno de los temas que trata el nombre de la rosa el nombre de la rosa la lucha que se presenta en la película es una lucha entre el conocimiento y la ignorancia la ignorancia representada por esos monjes que todo lo ven como algo demoníaco el deseo de no de no permitir al pueblo al hombre común el acceso al conocimiento porque supuestamente el conocimiento nos aleja de Dios cuando es totalmente lo contrario el conocimiento no está en ningún momento peleado con la fe el conocimiento más bien nos acerca a Dios en ningún momento podemos creer que por estar interesados en conocer por hacernos preguntas por dudar eso nos va a alejar de Dios es todo lo contrario creo que eso es lo que nos permite realmente descubrir a Dios por lo tanto ciencia y fe no tienen por qué estar en disputa no tienen por qué entrar en discusión y yo creo que la iglesia católica tiene que hacer un mea culpa grande por los muchos errores que ha cometido en este sentido los grandes errores las grandes fallas que ha cometido en este sentido el miedo al conocimiento ha llevado a la iglesia a cometer actos que se pueden considerar como terroríficos realmente bien entonces no hay que tenerle miedo al conocimiento y yo creo que una de las cosas importantes de nosotros como individuos es estar siempre abiertos a conocer siempre abiertos a aprender siempre abiertos a hacer cosas diferentes por ejemplo hace poco tenía una conversación con mi socio por este tema del coronavirus y decíamos que una de las cosas que estamos aprendiendo en nuestro caso que trabajamos con el tema de la formación la capacitación el adiestramiento como lo quieran llamar es que es muy interesante como muchas personas que están en esta área y que deberíamos ser personas abiertas al conocimiento abiertas al aprendizaje abiertas a las novedades muchas veces somos personas cerradas personas que le tenemos miedo a innovar tenemos miedo a aprender tenemos miedo a hacer las cosas diferentes hablamos tanto en las personas quienes manejamos estos estos conocimientos hablamos tanto y está tan trillado que ya fastidia el temita de 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 la famosa la famosa zona de confort y la zona de confort para allá y la zona de confort para acá y todo el mundo repite como logro eso de que hay que salir de la zona de confort cosa que yo particularmente no estoy de acuerdo yo no creo que hay que salir de ninguna zona de confort yo creo que eso es absurdo porque todos queremos sentirnos confortables yo creo que lo que hay que hacer no es salir de la zona de confort sino ampliar la zona de confort de tal manera que donde esté me sienta cómodo yo tengo que ampliar hacer cada vez más grande mi zona de confort pero entonces encontramos dentro de estos medios a gente que repite tanto como logro el temita de la zona de confort pero cuando vamos a la realidad resulta que les cuesta salir de esa zona de confort ampliar esa zona de confort y abrirse otro tipo de conocimiento a otro tipo de experiencias a otro tipo de medios a otro tipo de formas que además de eso hacia allá vamos y es algo inevitable entonces yo creo que una de las grandes cosas que nos plantea el nombre de la rosa es a qué punto estamos abiertos al conocimiento a qué punto estamos abiertos al aprendizaje hasta qué punto nos hemos conformado con las cosas que nos dicen dos o tres personas una de las palabras de esta época que a mí me da sapullido y me da urticaria es el dichoso tema de los influencers porque que son los influencers muchos de ellos no voy a decir que todos pero muchos de ellos que son unas cuantas personas que tienen acceso a las redes sociales que parece que no tienen más tiempo en su vida que hacer que están montando contenido que muchas veces no tienen ningún sentido ni ninguna lógica y entonces esa comodidad ante el conocimiento esa falta de buscar el conocimiento que está representado en la película por su protagonista por William de Baskerville nos lleva muchas veces a aceptar cosas como ciertas que son absurdas que no son que uno dice Dios mío pero hasta dónde podemos llegar hasta dónde puede llegar la ignorancia en un momento determinado entonces creo que es importante este tema el otro punto que plantea el nombre de la rosa que también me parece muy interesante es el tema del humor ante la vida fíjense que la película la gran discusión o el gran problema del más viejo de los monjes es que él dice que si el hombre se ríe si la persona se ríe va a terminar riéndose de Dios entonces le va a perder el miedo a Dios entonces pareciera que siempre debemos tener una actitud de dolor y una actitud de tristeza ante la vida y pareciera que la vida es terrible y yo creo que no yo creo que la vida hay que enfrentarla con humor y en ese aspecto los griegos fueron tan pero tan pero tan inteligentes y creo que uno de los recursos más importantes en momentos difíciles en momentos complejos es el humor y yo creo que el humor tiene que ver mucho con inteligencia yo creo que la gente más inteligente es la gente que tiene humor yo no conozco ninguna persona inteligente amargada ningún sabio amargado los sabios son gente 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 de humor gente que maneja bien el humor ojo el humor no la burla ni la risa fácil ¿no? ni los malos chistes ni el meme absurdo no estoy hablando del humor el humor como esa manera de ver la otra cara de la vida el humor como esa manera de descubrir cosas nuevas en la vida yo creo que eso es lo interesante del humor por ejemplo aquí me dice me dice Fanny que así es gracias Fanny y dice Fanny que creo que la iglesia es castral y Silene me dice que de acuerdo gracias Marbelis bravo por Costa Rica eso demuestra lo civilizado y avanzado en cuanto a educación de ese país sí exactamente así es y como les decía yo creo que el humor es una de las cosas más interesantes como nosotros podemos enfrentar la vida y es lo que William de Basker dice en una parte de la película en la cual discute con el monje más viejo que le dice la risa es una característica del ser humano y por lo tanto debemos usarla por eso la película habla muy bien de este punto habla muy bien de este de este tema yo creo que ni el humor ni el conocimiento nos alejan de Dios yo creo que todo lo contrario creo que nos que nos acercan a Dios creo que que nos nos hacen descubrir realmente donde está Dios y aprender a verlo a nuestro alrededor y creo que estos son dos elementos muy interesantes que tienen que ver con esta película y el otro punto que mi opinión plantea muy bien el nombre de la rosa es el tema del amor el amor como una decisión de vida el amor como una posibilidad de abrirnos a conocernos a nosotros mismos el amor no entendido como como lucuria y de hecho hay una hay una conversación en la película que tiene William con su con su pupilo cuando el pupilo le dice alguna vez se ha enamorado y él le dice claro que sí entonces el pupilo se sorprende y le dice por supuesto Aristóteles Sócrates Platón y entonces el muchacho le dice no yo me pregunto si se ha enamorado de una mujer y él le dice estás hablando de amor o de lucuria entonces el muchacho le dice no yo lo que quiero es que ella esté bien y lo que quiero es sacarla de la pobreza y lo que quiero es es que viva viva tranquila y él le dice vaya que terrible realmente estás enamorado y yo creo que esa esa pequeña discusión habla muy bien de lo que es de lo que es el amor y el tema del amor yo creo que el amor tiene que ver mucho con la capacidad de poder eh querer de querer que la otra persona que el ser amado esté bien yo soy de los que pienso que que el amor es un genérico por eso la palabra amor es una palabra que se puede aplicar a un amigo se puede aplicar a la pareja se puede aplicar a una madre se puede aplicar a la mascota cuando uno le dice un hijo te amo le dice un amigo te amo le dice a su perro te amo le dice a su madre te amo está utilizando la palabra de manera correcta porque es que el amor es uno no hay distintos amores hay un amor lo que cambia es la manera como ese amor se expresa pero yo creo que en el fondo el amor lo único que hace es desear que la otra persona esté bien que la otra persona esté mejor y por eso la lucha que se presenta en la película para intentar salvar a la muchacha que la quieren acusar de brujería y la quieren quemar viva y la lucha del monje por intentar salvarla por su amor a la justicia por su amor al conocimiento y la lucha del muchacho también por intentar salvarla porque esté enamorado de ella pero fíjense como al final él decide irse decide dejarla e irse con su con su maestro pues por su amor al conocimiento y por su amor a buscar cuál es su verdadera vocación entonces yo creo que estos tres elementos están muy presentes en el nombre de la rosa y yo le invito a que vean si no la han visto por favor vean esta película vean esta joya vean todas las películas de ella ya que no lo que puedan porque la gran mayoría de ellas no voy a decir que todas pero la gran mayoría de ellas son excelentes los invito especialmente a que vean el amante los invito especialmente a que vean la guerra del fuego y a que vean el oso porque son tres de sus grandes películas pero descubran la cinematografía de este gran de este gran director para que se enfrenten de una manera un poco distinta ¿no? de ver de ver lo que es el cine vean el nombre de la rosa vean la si ya si ya la la vieron por favor vuélvanla a ver desde esta desde esta visión desde este descubrimiento veanla de estos tres elementos especialmente el tema de la discusión de lo que es de lo que es el saber yo creo que una de las cosas que nos hace grandes cuando somos capaces de declarar nuestra nuestra ignorancia de hecho una de las seis declaraciones fundamentales del lenguaje es no sé y creo que cuando nosotros somos capaces de decir no sé nos abrimos al aprendizaje cuando somos personas que queremos saberlo todo pues evidentemente no creo que eso sea muy muy sano para para nosotros como como individuos así que los invito a que a que vuelvan a ver si ya la han visto y si no vean el nombre de la rosa descubran esta esta película tan interesante aplaudan esa esa gran selección de casting esa presentación de que hace sean con él en esta película y disfrútenla totalmente disfrútenla desde allí les quiero dar las gracias a todos por los comentarios me metí mucho en la narración y algunos de ellos no los puse pero están muy interesantes el tema de de el tema de creer en Dios como una posibilidad independientemente y más allá de las de las fallas que pueda tener la la iglesia creo creo que sí estoy y estoy de acuerdo totalmente con eso y bueno como les decía anteriormente tener las posibilidades de de ver la la película desde esta otra mirada no solamente las damas no solamente dirigirse a mirarse a mirar a Sean Connery sino que métanse en el fondo de la cinta y en la gran en la gran discusión de la película en el gran tema de la película y es precisamente esa búsqueda del conocimiento para hacer mejores individuos la semana que viene nos volvemos a encontrar en este espacio de cine para crecer entre en las redes sociales aprovecho la oportunidad para invitarlos para el jueves este jueves a las 2 de la tarde hora Costa Rica voy a tener un webinar sobre inteligencia emocional que se llama malas emociones buenas amigas donde voy a hablar un poco de esas emociones dos de esas emociones que nos han enseñado continuamente que son malas que son malas que son malas que no debe sentirlas y resulta que esas emociones cuando las vemos realmente como son y cuando descubrimos realmente como son podemos descubrirla como grandes amigas podemos ver que son grandes amigas para nosotros y que como grandes amigas que son pueden hacer nuestra vida mucho más completa vamos a hablar de la rabia esa emoción a la que mucha gente le tiene miedo y la tristeza que la gente le tiene todavía más miedo vamos a hablar de esas dos emociones que muchas veces la gente ve como mala y que cuántas veces nos ha pasado que en nuestros en nuestros talleres de formación mucha gente se acerca y nos ha dicho es que yo nunca quiero estar triste es que yo me pongo bravo y yo nunca me quiero poner bravo porque eso es malo vamos a descubrir pues que eso no es malo vamos a descubrir que esas emociones pueden ser grandes aliadas grandes amigas en muchos momentos y de eso es lo que vamos a hablar este jueves a las 2 de la tarde entonces están cordialmente invitados pueden entrar en la página en la página web pueden buscarlo en nuestra fanpage Promete Online pueden entrar en la página web Promete Online.com y allí pueden encontrar la invitación para para esta para este webinar que es totalmente gratis este jueves a las a las 2 de la tarde hora Costa Rica y bueno los continuamos invitando para todas nuestras actividades mañana tienen a Lenín meditando para continuar en este trabajo tan interesante de meditación y tomarnos unos momentos para conectarnos con nosotros mismos el jueves Lenín tiene también esa hermosa tradición del musulgusha y el sábado a las 2 de la mañana tiene su ABC para una vida plena también para para conversar con todos ustedes así que los esperamos por acá pórtense bien seguimos en contacto y gracias por acompañarnos nos vemos